Cuarto 400. Ahora todo se debe a volver bestialmente más hardcore. ¿Qué? A ver, ¿qué fue esa puerta? Ahora me pregunto si... ...podría llegar hasta el cuarto 450, si tendría que llegar hasta el 500. Es la duda, papás. No mames. Perdido. ¡Fuck that shit! Estoy más que perdido. Ah, no me agrada esto. No me agrada esto. ¿Qué? ¿No? ¿No? ¿Fuck this shit? No, no. No, no puedo salir. No. No. ¿Qué es esto, güey? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, güey? 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 ¿Qué es esto? Vamos a la mitad del juego. ¡Please, Jesus! No, güey. La mitad del juego, güey. Vamos a la mitad del juego. Eso es la mitad del juego, güey. ¿Qué va a ser el final, güey? ¡Fuck my fucking mind, güey! ¡Jesus! ¡Jesus, güey! ¡Jesus! ¡Jesus, fuck! 4-20 Casi llegamos al cuarto 4-20, güey You know, Blazit 4-20 Blazit, please ¡Fuck, shit! Ok Al menos Aunque está fucking my mind Parece que no está Tan imposible, o sea Mientras mantenga el ritmo, güey ¡Fuck, fuck! Mientras mantenga mi ritmo de carrera No debería haber problema, ¿no? I mean Esta mina se acaba, se drena, güey ¡Fuck! ¡No! ¡Cabamos, Tony! ¡Ayúdame! ¡I need your help! ¡Fuck this shit! ¡Fuck this shit! ¡No! ¡Tony! ¡Tony, has algo, Tony! Es por acá Lobito No, güey Mis nervios están destruidos Están hechos pedazos, güey ¡Fuck! ¡Fuck! ¡Fuck, güey! Este juego Logró ponerme En un punto muy roto, güey De mi mentalidad ¡Fuck, güey! ¡Felicidad, jo! ¡Lo lograste! ¡Fucking game, güey! ¡Lo logró! ¡Fuck yo mi mente como no cualquier juego lo logra! ¡Vamos a llegar al cuarto 450, güey! ¡Lo he dicho! ¡Creepy! ¡Creepy as fuck! ¡No! 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 ¡En efecto! ¡El save va a ser en el cuarto 4500, güey! ¡Oh! Lo malo Es que escucho los ruidos de la ciudad Y me aterran No puede ser esto Ya que me acostumbré Ya que todos los cuartos me trolearon Ya no a la izquierda Ahora el de la derecha me troleó ¡This game, bro! Hasta el cuarto 500 Ok, hasta el cuarto 500 iremos Hasta el cuarto 500 iremos Cerebro de nuevo Cerebro, please Fuck, güey 460 Fucking shit Vamos casi la misha, güey Vamos casi la misha Fuck Fucking shit Estos cuartos, güey Estos laberintos, güey Pasarlos así sin necesidad de sobrevivir Al carajo, güey Te ayudan a descansar, güey Fuck this shit Jesus Jesus Ahí viene el motherfucker, güey Ya lo escucharon, ya lo escucharon Here comes A new challenger Fuck you, Pulpito Lo lamento, pero fuck you Tengo que vivir Nievecita, fucking shit Me detuviste, nieve No Pensé que éramos amigos, nieve Y yo me gusta comer nieve Fucking shit Bien, bien, bien Glad you can make it Gracias Thanks, bro 480 Excelente Pulpito, please Ya ni siquiera sé si estoy siendo perseguido o no Pero la experiencia me dice que no puedo confiarme Ok, derecha, derecha Ok, derecha, derecha A salvo A salvo A salvo No sé qué tanto puedo decir eso No sé cuánto tiempo puedo seguir así Bien Bien Fuck Fuck Izquierda Sí Funcionó La izquierda es la buena Entonces después del cuarto No piense No piense Corre Ahora este cuarto Me suena A la misma shit De los anteriores Sí Bien Ya soy casi introleable Palabra clave Casi Debe haber un pinche monstruo que sea one hit que yo Pero espero no me aparezca todavía Porque no estoy de humor para one hit que yo Eso Por please Sí Así es Sí Fleshy Fleshy like one Fleshy like one The fuck does that mean Fuck Con diseña Shiz Por si lo ocupan Ya saben Por si no pueden seguir este nivel Muy bien papus Espero les haya gustado este gameplay Espero estén disfrutando mucho estos jumpscares Y lo creepy que se ha vuelto este juego Regálenme un like si les ha gustado esta serie Y nos vemos en la próxima papus Recuerden Los domingos Es día de directos Sale papus